No es que sobra plata o dinero, no, eso se llama gratitud Entonces, cantar los coros Para preparar los coros, no solo para ocupar tiempo No solo para que el tiempo se va, igual como el mensaje No es porque se acostumbró la gente que venga la palabra y nada más No, es algo, es importante Por eso los coros Con totalmente, sepas como el examino La vivirne interesa La vivirne interesa ¿Que se revene? Que y no, 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 no. El tendimiento deとか El tendimiento de soros por eso quien irje la hermano a malo lari animal te cala la cuento si y cara como ven adiós adiós pastor amado pastor ¡Suscríbete al canal! 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 Música El Evangelio es el Poder de Dios Sí, sí, el Poder de Dios Sí, sí, el Poder de Dios Sí, sí El Poder de Dios Sí, sí, el Poder de Dios ¡AENURAL! Sí, sí, por el reo, sí, sí Espíritu Santo El Evangelio y el poder de Dios ¡Eso es así, hermano! Así, así, así se habla bien Dios Así, así se habla bien Dios Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Es el poder de Dios, es el poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios ¡Vamos! ¡Eso! ¡Dena de darle que se mueve! ¡Den el hogar en el Espíritu Santo! ¡Sí, sí, sí, señor! El diablo no puede, el diablo no puede Mi Cristo puede, mi Cristo puede, mi Cristo puede Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Ese es el poder de Dios, ese es el poder de Dios Solamente suelta tu corazón, solamente déjale lugar Y representaré más allá de él ¡No! Reciba tu sanidad, reciba tu sanidad Reciba tu sanidad, reciba tu sanidad Reciba tu sanidad, reciba tu sanidad Salidad, 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 salidad Salidad Llamar, llamar, no hay necesidad, voy a llegar contigo Solamente recibelos, solamente abra tu corazón Vienes, 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 vienes Vienes de Dios Vienes de Dios El diablo no puede, si señor Escucha Dios, la oración de tu pueblo, la oración de tu iglesia Aquí le alamos, le bendecimos su nombre, el amador Aquí se ola, aquí se canta, aquí se ola, aquí se canta Aquí se danza, y danza, y danza, y danza, y danza, y danza Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Porque tu pueblo señores, que lo alabes, que lo adores Aquí se puede danzar, aquí se puede glorificar No hay otro lugar cómodo, no hay otro lugar precioso Estamos en la casa de él, podemos cantar, podemos glorificar Ese es el poder de Dios, ese es el poder de Dios Ese es el poder de Dios, ese es el poder de mi padre Y alabamos, te bendecimos, Dios Oh gloria, 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 gloria Cualquier necesidad, él está atento para escucharnos Todos aquellos que gritaron, todos aquellos en aquel entonces, Dios los rezó Padre, Padre, Padre Padre Cristo, Cristo, Cristo Te amamos, te bendecimos, tu nombre Porque tú eres real, tú eres poderoso Te lo abramos La última vez vamos a cantar Y te agadanza este canto Para honrar y bendecir el nombre Padre, Padre, Padre Cristo, Cristo, Cristo Diga conmigo te amo 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 Él se llama amor hacia Dios Mucho gracias Jesús Bendiga Padre tu palabra Bendiga Dios en esta noche Jesús Grande Gracias Jesús Mi mala de Dios Cajeteo Chirche la pastora amado Todos los consiervos del Señor Van a seguir adelante Vamos a decir adiós Como dijo el hermano Yo le bendiga y muchas gracias hermano Gracias a ti Gracias.